Bueno, amigos, pues este sábado tenemos Regreso al Futuro, todo no va a ser para los niños, ¿no? También los mayorcitos, los que tenemos cuarentita, cuarenta años y eso, no merecemos una película de la nuestra, ¿no? ¿Quién no ha visto esta película? Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero no es lo mismo que verla en pantalla grande, ¿no? Sin que este sábado acercaros. Pero tened en cuenta una cosa, ¿eh? Si veáis el pasado del futuro, por favor, nunca os encontréis con vuestro yo. Porque puede provocar un desastre de catástrofe inimaginable, ¿eh? Venga, hasta luego. Nos vemos el sábado. Adiós.